Señor, te glorificamos esta mañana, Señor, le queremos pedir que tú sigas derramando, Señor, tu gracia, tu Espíritu Santo, Señor, toda tu fuerza, todo tu poder, Señor, que fluya, que fluya en este sacerdote y a través de él para cada uno de nosotros, Señor, para nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibirte, para poder alabarte, Señor, bendito sea Dios eterno y el Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, ven que fluya en este sacerdote, Señor, que fluya en este sacerdote, Señor, queremos estar en este sacerdote como niño, Señor, este día para así tener todos nuestros seres abiertos, Señor, bendito sea Dios eterno. Señor, bendito sea Dios eterno y el Todopoderoso. Paz, lo que quieras hacer. Tú no eres con la tierra que menos es. Poco me has con él, que sí, tú, 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 tú. Sí, muy buenos días para todos y para todas. Bueno, vamos, yo les voy a invitar a que nos den una cantadita antes de arrancar, porque tú estás viendo mucho ruido. Vamos a cantar a ver cómo os pueda. El que no, el que no baile, lo traspilamos. Miren cómo queda. Me encantaba. Vamos a ver. Vamos a ver. Familia, vamos a gozarnos esta experiencia de Pentecostés. Vamos a ver. La canción que nos escojan la vamos a cantar. Por eso los invito a que nos pongamos de pie, por favor. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo 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 Ven a la Espíritu, ven a la Espíritu, ven a la Espíritu, ven a la Espíritu name. Muy bien. Esa es la secuencia a la Espíritu Santo. proclamada por la iglesia en la noche de la iglesia yo simplemente quiero que volvamos a repetir la primera estrofa de la iglesia pero yo quiero que lo hagamos en clave de iglesia desde nuestras pobrezas desde nuestras noches oscuras desde nuestros miedos con la iglesia en medio en medio de su pecado en medio de las caídas de sus ministros hoy como sacerdote proclamo el Santo Espíritu de Dios en medio de nuestro cuerpo reconociendo mi pecado reconociendo que no vuelvo a mazor que no vuelvo a beca reconociendo que muchas veces no hemos hecho las cosas como tendríamos que hacerlas frente a nuestro pueblo el pueblo que se nos ha encomendado Señor envía a tu Espíritu ven en el Santo Espíritu ven en este lugar ven en el Santo Espíritu y ahí es donde empezamos todos despacito ven en el Santo Espíritu 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 Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, vaya amoroso el pobre, por el sol es despliepido, luz que perdena las almas desplazó de nuestro esfuerzo. Ven, Espíritu divino, ven, Espíritu divino, luz que perdena las almas desplazó de nuestro esfuerzo. Ven, Espíritu divino, 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 ven, Espíritu div ¡utlichar, hermanos! ¡Venis Santo Espíritu! ¡Venis Santo Espíritu! ¡Vamos! ¡Venis Santo Espíritu! Ven y Santo Espíritu Señor, aquí está tu pueblo aquí está tu pueblo suplicando la divina cosa que viene desde el cielo tú conoces el corazón de nuestra gente por eso todos lo ponemos en tus manos tú conoces el cáncer tú conoces el cáncer la tristeza de los nieve ven y Santo Espíritu ven y Santo Espíritu en el celular ven al corazón y a la garganta que es el sacerdote para que las palabras que escuchan sean las palabras tuyas Señor con unidad como predicador me pongo en tus manos con la súplica de la iglesia con la secuencia del Espíritu Santo te pido Señor que pongas en mi garganta los sonidos, las palabras que se requieren para tu pueblo no me hagas un profesor no me hagas un vendedor no me hagas un abogado de las injusticias hazme un instrumento de liberación para mi propio corazón y para el corazón de tu pueblo ven Santo Espíritu ven a tu Espíritu ven a todos los llenos ven a nuestra gente ven a nuestra mutilación que se sienten en tristeza que se encuentran en tristeza que experimentan miedo ven Señor a los que están enfermos a los que están anunciados ven Señor con la iglesia hoy un grito y sus santos ven 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 Amén. 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 En mi Santo Espíritu, en mi Santo Espíritu, en mi Santo Espíritu. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, a Dios y al Espíritu Santo. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Vamos a sentarnos un instante por favor Lo primero para decir es Esto lo hemos hecho con algunos lumbos Yo quiero que usted lo comprenda Primera enseñanza En el Antiguo Testamento Más concretamente en el Teodio Existe el lugar que se llama el Santo Santoro Que es como algo así como El lugar donde estaba hoy el Santísimo Por decirlo de alguna manera Era el lugar santo, santo, santo del templo Ahí quedó el Arca de la Alianza Cuando el pueblo empezó a construir el templo Entonces pusieron el Arca Y a ese espacio Solo podía entrar una vez al año Uno de los sacerdotes Escogidos por los demás Y cuando el sacerdote Se encontraba con el Arca de la Alianza Experimentaba Escuchen esto Chequina ¿Cómo es? Chequina ¿Qué significa Chequina en hebreo? Fuerza de Dios Fuerza de Dios Entonces ¿Qué hacía el sacerdote? Se encontraba con el Arca Experimentaba la presencia del Señor Y eso lo llevaba a los otros sacerdotes Los otros sacerdotes Entonces al estar en contacto con los patriarcas De cada una de las tribus Le transmitían ¿Qué? Chequina Y cuando los patriarcas de cada tribu Recibían el Chequina Ellos se lo llevaban A su pueblo A los pequeños y a los grandes Chequina Entonces ¿Qué significa Chequina? Fuerza de Dios Poder de Dios Ese poder de Dios Se complicó en algunos momentos Se complicó La gente llegó a pensar que la fuerza de Dios Era eso Chequina Y resulta que no El Chequina de Dios quedó evidenciado en Jesús En la cruz El que se encuentra Acuérdense Arca de la Alianza Es presencia de Dios Entonces cuando yo toco el Arca de la Alianza Ojo Es un signo Cuando yo tengo experiencia de Dios La puedo transmitir ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Quién era a mí? De al Padre Jesús está transmitiendo la Chequina ¿Por qué? Porque estuvo en el Arca de la Alianza Porque tocó el Santo Santoro Recuerden que Jesús no es sacerdote Jesús no es sacerdote Entonces ¿Qué hace Jesús? Jesús tiene una experiencia de Dios Y cuando se tiene una experiencia de Dios ¿Qué se hace? Chequina Se muestra el poder de Dios ¿Y cómo mostró Jesús el poder de Dios? Yo le digo Tocó una prostituta Fue tocado por una mujer Que tenía la menstruación ¿Se dan cuenta? Eso lo tenemos preparado ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la Alianza? Ah ¿Familia? ¿Pero qué es lo que hace? Entonces Jesús ¿Cómo muestra el poder de Dios? Cogía el Superman Spiderman Lanzaba todos los poderes Lanzaba a él No Cogía Se acercaba un impuro Y lo tocaba ¿Y él quedaba? Él ¿Eso fue que quedaba? Impuro El chiquinar de Dios Está en él Tener la capacidad De quedarse por fuera Para que los otros Entren Familia Pilas Atención Porque Si yo me voy En la medida de un ataque Carpillazo En este instante Ya Esa es la enseñanza Esa es la enseñanza Que la chiquinar Es la capacidad De poder Poder Mostrar El poder de Dios Estoy viendo A la persona En la guerra Un hombre Que acaba de matar A un soldado Lo degulló Y entonces Él decía Dios Y tenía las manos Llenas de sangre Dicen que Es un montaje Pero bueno El tema es que Él dice Dios Porque Dios Dios es grande Y tiene las manos Llenas de sangre Yo conozco a alguien Que tiene las manos Llenas de sangre Pero no porque Es la sangre de otro Es la sangre ¿De quién? De él mismo ¿Quién es ese? Jesús Esa es la chiquina O sea Mientras tú no sacas Un hacha Y yo le tumbo La cabeza a este Este Jesús ¿Quién es ese? ¿Va a mi mano? Aquí está el poder de Dios Y los caballos Chequina de Dios La chiquina de Dios Lo hace maldito Maldito el que muere una cruz Murió como el ladrón Murió como Un fracasado Y aquí está el poder Este poder Este poder No le tenemos Entonces Chequina Cuando yo diga Esa palabra El poder de Dios Que es la capacidad De salir de uno mismo No para Tumparle la cabeza Al otro Sino para Sanar al otro Entonces Entonces el Chequina produce Un movimiento Entonces Yo estoy conversando Con ustedes Estoy hablando De mi tema Y digo Chequina Eso Por ahí Tiene que moverse Atención Estoy hablando De la luz Del señor De la fuerza Depende de ustedes Porque Chequina Eso Así Azúcar Eso Eso Cuando tienen que Moverse Y tienen que Hacer una Mujita Eee Es la tendría Yo sigo hablando Yo sigo conversando Sobre las cosas Y yo digo Chequina Eee Tienen que decirlo Tienen que decirlo Porque claro Y el Chequina Eee Eso Atención Y sigo hablando Y sigo hablando Y pidiéndole a Dios El señor Que venga a este lugar Chequina Eee Miren El cristiano Es el que es capaz De hacer fiesta Y ahí muestra El poder de Dios Familia Yo paso Desde un principio Yo no soy carismático Yo soy dominico Aquí empieza mi presentación Yo soy un sacerdote dominico Entonces alguien me dice Padre Es que usted es carismático Y yo digo Yo no soy carismático ¿Por qué? Porque yo tengo un don Y pertenezco a la orden De predicadores Cuando termino mi nombre Escribo OP Que significa Orden de predicadores Por cosas de la vida Le doy gracias a Dios Terminé en la orden De predicadores Nunca quise ser cura Nunca pensé ser cura Nunca me gustaron Las cosas de la iglesia Y por cosas de la vida Terminé en un convento De dominicos Y me enseñaron A formarme Como predicador ¿Por qué no soy carismático? Porque yo quiero servir A la renovación Desde mi carisma Desde mi carisma Y entonces Yo quiero mostrar A Dios desde mi carisma De tal manera Que yo le enseñe A la renovación carismática Que tiene un carisma Y el carisma No es para que usted Se quede con él Sino para que usted Lo lleve a la iglesia O sea Un dominico Sirve a la iglesia Cuando ejecuta Su carisma Y cuando yo le digo Che que ya Que le estoy pidiendo A la renovación Lleven la fiesta Lleven el carisma A la iglesia Familia Mire por favor Ese es el otro punto O sea Ustedes no sirven A la iglesia Porque le hacen mucho Ustedes no sirven A la iglesia Porque cantan aleluya Ustedes sirven A la iglesia Cuando sus rostros Son capaces De llevar Alegría Donde no la hay Familia O sea La renovación El objetivo De la renovación No es cantar El objetivo De la renovación Es llevar La chequera Eso es Eso es O sea Cuando Usted Que ese es uno De los puntos De llegar En el fondo Estoy como bosquejando El esquema De nuestras De nuestras conversaciones Hoy En la fiesta De Pentecostés La renovación Tiene La renovación Que está basada En los carismas Como toda Como toda institución En la iglesia Tiene que aprender A servir a la iglesia Y yo tengo que hacer Dar un testimonio De los grupos Que conozco En la iglesia Al que yo veo Con mayor capacidad Para servir a la iglesia Yo veo Esta es mi humilde opinión Esa es la renovación ¿Por qué? Porque son poderosos Porque están ungidos No ¿Por qué? Al ver la renovación En su vida Y en su realidad ¿De dónde salen Los catequistas De muchas parroquias? De la renovación ¿De dónde salen Los que van a Barrer la iglesia? Los que van a correr De la renovación Los surgieres Los diáconos permanentes Hoy Estoy viendo La renovación Metiéndose En las parroquias Sirviéndole Al párroco Pero yo no veo La renovación Yo no veo La renovación Con una misa especial Y por eso Yo en cierta manera Le trato de quitar Como el perfil A la misa De sanación Primero porque Misa de sanación Usted va A misas Eso está mal dicho Los curas Ni siquiera Lo saben Ni siquiera Lo sabemos ¿Cuántas misas hay? Una sola Una sola Misa Cuando yo estoy Celebrando aquí Otro cura Cuando yo termino acá Otro cura Está comenzando La misma misa O sea No hay misas El plural O sea Cuando yo digo Yo celebré Siete veces Día Supongamos Y digo Eso está prohibido Yo no puedo hacer Todas tantas cosas Algún día lo hice Pero bueno Yo digo Celebré Siete misas Estoy hablando mal ¿Qué es lo que Tengo que decir? Celebré La misa Siete veces Ojo El derecho canónico Me pide Que celebre Solo dos veces ¿Por qué? Porque muchos Podemos hacer Es un negocio Le celebro Una misa aquí Veinte mil pesos Celebro una misa aquí Veinte mil Con la misa acá ¿Cuánto tengo? Sesenta mil Y si celebro siete Si se pone dos catorce Me lleno de plata O sea Una de las razones Como actuales La iglesia Le disloó Y tomó a que Los curas No salían Misa, 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 misa Misa, misa Una familia Y entonces Y entonces ¿Qué hace el cura? Celebro siete misas Mentira La misa es una sola Y entonces Por eso me gusta La renovación carismática Yo pido Familia Renovación Ustedes participen De la misa De la misa Celebre la Quien la celebre Si es el obispo Bendito sea Dios Y si es el sacerdote Sordo Que casi No le escuchamos Nada De la misma Yo no sé Y los culpables Son los curas Misa Soler Ne Entonces Misa Soler Ne A ver Yo pregunto Si hay más incienso Mirando El humo En metros cúbicos Si tenemos Si es metros cúbicos De incienso Esa misa Es la misma Que se mueve el incienso Es la misma La misma Porque es solo una Y los curas Nos hemos tirado El asunto Entonces tenemos La misa Del Obispo Ustedes no piensan Que la misa Del obispo Es más poderosa Que la otra No es la misma Ya les aclaro eso Hay gente Que quiere casarse Con siete sacerdotes Están en la misa Como celebrando Eso es pura vanidad O sea Quien tiene siete sacerdotes Piensa que la misa Es más rata mentira Es pura vanidad Para decir Mire todos mis amigos El poder En el pleno Me acompaña Es pura vanidad Porque así Se le ve Un sol pura Es la misa Del señor Atención Otra aclaración Yo por qué celebro misa Estoy tratando De mostrarles Que la renovación Va a ser De su carisma A la misa A la eucaristía Y por eso Estoy tratando De decirles La misa De sanación Ya les voy a explicar Por qué Atención Yo como sacerdote Tengo el poder De la misa Yo como sacerdote ¿Saben por qué Yo puedo celebrar La misa? Porque yo le presento Al obispo Atención a él Yo le presento Al obispo Por eso Cuando yo celebro misa Yo debo Nombrar al obispo Porque es que yo No es que sea especial Y tenga unos dones Espectaculares No Yo soy representante Del obispo En la misa Así es decir Por eso El obispo Es tan importante Y por eso Cuando un sacerdote Llega a vivir A una diócesis Lo que se sugiere Es que se presente Al obispo Porque no soy representante Al obispo ¿Por qué? Porque el obispo Es poderoso Tiene poderes Excepcionales No Porque el obispo Es signo De la cabeza De la iglesia Y ya vamos El obispo Es signo De la cabeza De la iglesia Y a su vez El obispo Representa a quien? Al papa Y el papa Que es? En estos días El papa Y la demonios Tiene poderes Especiales El papa Yo no Si Ni me interesa Saber Yo creo En francisco El papa Francisco Si Yo creo Francisco El papa ¿Por qué? Porque es la cabeza Del pueblo Porque es el seno Es el vicario No tiene poderes Especiales Probablemente Es tan pecador ¿Qué culpa Tiene él De ser Incha de San Lorenzo? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? Oh Él es pecador Probablemente Como yo Como muchos De nosotros Pero él Representa La cabeza ¿Por qué? Porque el signo Fundamental Es que sea Un cristiano Que sepa El resucitado Que tiene que construir Unidad Y por eso El servicio De la renovación Carismática Dentro de la iglesia ¿Cuál es? Propender Procurar ¿Qué? La unidad ¿Qué hace un carismático? Cuando llega a su casa Y su hijo No quiere ir a misa Y usted Quiere ir a misa A Japón No puede ir a misa Porque es que el señor Y su esposo ¿Qué culpa Tiene su esposo Y que no quiere ir a misa? Imaginen que su esposo Vaya maltratado Un cura Como lo han hecho Muchos curas Y él no quiere Salar de misa Y usted ¿Qué es lo que el señor En la renovación? Sin quererlo ser En donde el señor Está provocando El servicio Porque es que Si no va a misa Usted no está conmigo Sus familias El hombre eucarístico Es el que produce unidad Y yo estoy mirando A los niños Yo les pido A todas estas familias Y a los jóvenes A los adultos Les pido Que construyamos unidad Con estos niños Con estos jóvenes En la renovación Hay una discusión Muy grande Entre adultos Y jóvenes Porque es que el señor Porque nosotros Si somos los que Tenemos unción Cuando usted Se declara con unción Está declarado A los otros Sin ella Y usted ¿Quién es para declarar eso? La renovación Tiene que ser testimonio De la unidad Pero la unidad No se hace Nombrando solo al Papa O nombrando al Obispo La unidad La unidad se hace Cuando usted es capaz De un Jesús De la renovación Eso se llama ¡Cheguená! 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 Por ahí es Por ahí es Y esto que es maldición Y esto que es fracaso Se convierte En bendición Y en vida Porque cuando usted Quiere Tener poder ¿Qué hace? Atención a eso Cuando usted Quiere tener poder ¿Qué hace? Se monta Sobre el otro ¡Ah! Eso es la atención Cuando usted Quiere tener poder Se monta Sobre el otro Cuando usted Quiere que lo sirvan Se monta Sobre el otro Y lo pisa Y yo conozco A mucha gente Que se ve alta Pero no es alta Se ve grande Porque está sobre otros Y eso El sistema económico Chileno Y del mundo entero Está lleno de eso ¡Ah! Yo soy grande Porque si yo Moco de avión Yo hago Cada último modelo Yo conozco A muchos ejecutivos Que son Lo que son Que están Pisando los dos ¡Ah! Sí Porque los ejecutivos Gente mala Hombre En la renovación Se está dando Unión Yo conozco Gente que está Pissociando a los otros Porque es que En la bendición Del Señor Necesitamos Más dos De profecía Porque cuando Hombre Deje de profetizar Tanto Y cuide más Al otro Yo no sé Quien puso Que profecía En cual De profecía El Señor Eso es signo De que el Señor Está ¡Mentira! El signo De que el Señor Está Es cuando Usted es capaz De respetar La vida del otro Así piense Diferente ¡Ah! Familia Familia Hoy Tendría que entrar En todo el desarrollo Del pecado original No lo quiero hacer Porque no nos demoramos Mucho Pero eso es un pecado Eso es el pecado De la sociedad De la economía Pero también Es el pecado De la iglesia El pecado De la iglesia Y hoy La renovación Debe servir A la iglesia No pidiendo Que la sirvan Sino sirviendo Familia Fundamentale En este día De que ustedes Y hay una renovación De concepción Hoy pida El Santo Espíritu Que venga Que esté aquí Uy yo le pido Señores Porque aquí Empieza el fundamento De nuestra charla De Pentecostés O sea Sobre eso Es que quiero O sea ¿Por qué Un Pentecostés? ¿Para qué Un Pentecostés? ¿Qué significa Un Pentecostés? Familia ¿Cómo llevar La alegría A la iglesia En clave De renovación? En clave Del Espíritu de Dios En clave De Pentecostés Yo pienso Miren familia A mis jóvenes A los niños Yo pido De los niños ¿Cuál es? Nuestro niño Más pequeño La niña más pequeña Creo que es ella Creo Así En nuestros niños Yo estoy pensando Familia ¿Cómo vamos a hacer Útero para ellos? Haz que La iglesia Se está acabando No se preocupe Si se acaba la iglesia Preocúpese Si usted va a ser capaz De mostrarle De otra manera De resolver problemas A sus hijos Preocúpese Por eso Preocúpese Si usted va a ser capaz De ponerse bravo Y no llevarse Por delante a otros Preocúpese Que cuando usted Este manejando ¿Cómo se llama? En Santiago Se llama En Santiago ¿Cómo se llama? Y la micro Bueno, la micro La micro Se le encabezó Y usted dice Chofere Mala gente Usted dice así ¿Qué tal? Se le encanta Palabra Y se la dice Siempre la escuchaba Chofere ¿Qué tal? Uy No lo puedo decir Nada No puedo Y la dice ¿Qué tal? ¡No! Y se la dice Atención Hombre yo tengo una experiencia yo viví en Washington y yo celebraba la misa en una parroquia que quedaba en un alto y yo andaba en bicicleta en Washington celebré la misa, le decía hay que respetar al otro hay que querer al otro porque el cristiano responde a todas las mismas maneras terminé la misa, tenía la eucaristía al otro lado de Washington en el sur de Washington el bicicleta se va rapidísimo estoy en una subida yo como bicicleta de cambio y un transanteado yo fui bajando como a 50 km por hora y un transanteado se me acercó oiga mi familia yo bendecía al señor yo estaba contento mentía el tabaco como a la comida de fuerza freno yo ya no sabía las malas palabras de iglesia y ya iba a decírselas cuando abrió las puertas y el boom empezó a hablar de la gente y la paró después yo les acabo de decir que hay que respetar que hay que quererlo y casi me escucha casi me escucha ojo me pasó con el corazón en ese sentido la embarré me equivoqué yo les digo venga a aprender porque a todos nos pasa todos queremos que en un momento desde el lado pisara el otro miren vuelvo abajo todo el mundo dice haz que los americanos porque son una cultura grande fuerte miren vaya a que se demoren dos metros es decir a que todos los corredores de cada estación se llenen de gente se vuelven unos bueno no todos pero se vuelven unos algunos se vuelven unos animales atropellan porque ellos tienen que salir primero y un día en esas me encuentro a uno de mis frayes yo estaba ahí tratando de guardar la postura cuando yo siento que estaba empujando y de ahí la trata fray George venía empujando porque él tenía que ir a hablar en la pisa de las morderas y venía empujando todo el mundo puede ser no puede ser la renovación tiene que ojo que usted le dé rabia es lo normal yo no sé quien dijo que estar con el señor era el que no le daba rabia no puede ser usted es cristiano claro uno lo ofende uno se acone el bravo ay el alemón es lo que le dicen aquí el pechoño el pechoño el pechoño pero es otra palabra el alemón el alemón el alemón miren tanto que habla de Dios pero usted tiene que ser bravo usted tiene que ser bravo ponerse bravo es un mecanismo que nos ayuda atención estoy en mi parroquia tengo una reunión con el obispo a las dos y el señor que me iba a arreglar el carro el conductor de la casa fue a cambiarle el aceite al carro y lo dejó allá en el calle y regresó y le digo Néstor que no hay carro dos horas pero en dos horas tengo que estar allá entonces él se fue con la llave y yo estaba en el mercado bravísimo pero bravo 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 y entonces yo empecé ojo ya en eso se ve ahí y empecé listo pasó llegó Néstor cuando Néstor vino me entregó las llaves y entonces esa noche la señora de la cocina me dijo Iván yo pensé que eso que usted le ha hecho a la cama y los gritos que haya echado se los iba a decir a Néstor le dije porque es que yo puedo decir a la cama yo puedo maltratar y patear la silla pero yo a Néstor no le puedo tocar un pelo porque es un hijo de Dios o sea yo puedo ponerme bravo pero no tengo derecho a llevarme a los otros delante no tengo el derecho a llevarme a los otros delante conclusión de esta parte familia chequená por ahí por ahí miren la fuerza de Dios es la capacidad de hacer el bautismo presente que es el bautismo bautismo bueno aquí me estoy en tres de detalle pecado original que es pisotear al otro que es lo que hace Jesús pisotear al otro no sirve a los demás la cruz el hábito del bautismo que indica que el abasto de los que se acabe en unidos no el agua indica la cruz yo soy testigo de lo que el agua hizo en un pueblo colombiano se descongeló un nevado y se vino un poco de agua y de bala sobre una ciudad y mató a 45 mil personas eso se llamaba almero en Colombia hace 20 años el agua mata y el agua en el bautismo es cuando uno se aboga en el agua muere al hombre viejo y cuando uno sale del agua nace cuando usted le caen dos goticas de agua bendita eso no saca demonios le recuerda que un cristiano no pisa al otro sino que sirve al otro eso se llama cruz y así que se derroba el pecado original yo no sé todo el mundo piensa que el pecado original es sexual porque el sexo es hombre no el pecado original es trapear al otro llevarse por delante al otro desconocer el acto fundacional del amor que está conmigo hasta ahí me hago entender vamos 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 porque es fundamental para el pecado vincule esto familia al servicio que la renovación debe prestar al interior de la iglesia la renovación no está para mirarse al espejo y decir uy como el lago de bonito como alabamos de bonito wow la profecía hay dentro de nosotros no la renovación está para servir a los demás y todos aquellos que se dicen tocados con el señor se le tiene que notar en su vida en el fondo vamos a ver a decir que se le tiene que notar el bautismo el bautismo el agua por eso todo cristiano permanece en constante actualización de su bautismo yo como sacerdote ¿qué es más poderoso? mi sacerdocio o mi bautismo mi bautismo porque mi sacerdocio está vinculado a mi bautismo ¿cómo vive usted su matrimonio? porque el matrimonio le trae poderes especiales sí y no porque el matrimonio es la realización de qué del bautismo y así vincule todos los sacramentos al bautismo para vivir la eucaristía pero bueno no me creen ¡Chiquirá! no me duermo porque el que duermo aquí nos deshilamos atención todo el mundo me viene porque de ahí tenemos que dar un paso vamos para Pentecostés vamos para Pentecostés es muy importante a ver yo no voy a dejar el dato bíblico pero a dilucidar lo voy a hablar ¿cómo se construye? a ver cuando un ingeniero y un arquitecto se sientan planeando los costos de un edificio ¿qué planean? el cemento el hierro las horas de trabajo ¿saben? hay algo que está presupuestado cada vez que se construye un edificio ¿qué se imaginan? ¿saben qué es el presupuesto? los accidentes y los muertos está estudiado estadísticamente en cuántos metros cuadrados se puede ocasionar un accidente ojo no es que los metros cuadrados provocan el accidente sino que si yo construyo mil metros cuadrados la posibilidad de que haya alguien que tenga una accidente salta entonces ¿qué hago en el presupuesto? la contabilizo y se muere alguien casi siempre en los edificios altos o tienen uno o dos muertos porque son ejercicios muy peligrosos hoy con tanta ciencia hay construcciones que por lo menos por lo grande por ejemplo en la costalera norte hay un presupuesto para muertos porque es que es muy grande si no se muere nadie benito sea Dios pero dentro de los presupuestos que se le exigen es consideren al menos que se le muere a uno de los trabajadores ojo si hoy con tanta ciencia con tanta ciencia se muere al menos se considera la muerte de la persona se imaginen ustedes hace cinco mil años cuando no había ciencia cuando no había técnicas de construcción cuando no existían las dudas cada año o sea cada construcción se hacía sobre la sangre de gente claro ahora con el tema de las isafres si a usted se le muere a alguien no le sale caro pero esa época para que no saliera caro ¿qué había que hacer? ¿cómo se construían las cosas? ¿con qué? ¿con esclavos? porque al esclavo no hay que pagarle nada indemnizaciones atención pero cualquier parecido con la realidad atención ¿cómo se construyen las pirámides? y con sangre entonces subir un bloque atención a eso miren había que subir un bloque y que ese bloque se devolviera no se mataban todo el mundo y acababan todo el mundo ¿qué hacían con los muertos? los enterraban y seguían con la otra piedra construir pirámides era la manera de mostrar el poder de un rey de un faraón en este caso toda la construcción de pirámides de pirámides era para que alguien fuera poderoso pero ¿cómo se construían las pirámides? con la sangre de otros dicen que fueron millares y millares los que murieron construyendo las pirámides de Egipto porque un faraón dijo que él era Dios y que él necesitaba una construcción que demostrara cuan Dios era atención a eso para poder poner a todo el mundo a trabajar en la pirámide ¿qué necesito? un lenguaje que todos entiendan y resulta que todos mis esclavos provienen de ciudades diferentes ¿qué hago? ¿cuál es el lenguaje para que todos me entiendan? el látigo todo el mundo va a trabajar ojo ese lenguaje lo entiende todo el mundo usted puede hablar mucho español mucho chileno pero cuando usted escucha esa vaina detrás o cuando un golpe de eso lo toca usted hace caso y usted empuja o sea para construir pirámides se necesita un lenguaje un lenguaje que todos entiendan y ese lenguaje es la violencia es el látigo ¿ustedes se imaginan de qué texto bíblico estoy hablando? estoy hablando de piedras de un faraón que se cree en Dios y por eso van a ser tremenda construcción ¿de quién estoy hablando? ¿qué texto bíblico estoy tocando? ¿cuál? ¿cuál es? dígame ¿qué narra? ¿la qué? ojo no tiene nada que ver con Egipto pero si con la pirámide ¿cómo se construye una pirámide? cuando yo pongo más ladrillos encima muestro que mi rey es Dios y no me necesito que todos hablen el mismo lenguaje el látigo Babel la torre de Babel o sea todo el mundo piensa que la cosa era así miren la torre de Babel es una denuncia es una denuncia porque cada uno quiere ser Dios normalmente es un rey y a punta del látigo está levantando monumentos grandiosos si usted atención revisa la arquitectura en la época de Jesús en la época de Jesús existían dos ciudades importantísimas una de ellas se llamaba Cesarea ¿por quién? Cesarea por el César resulta que había una familia que se llamaba Herodes perdón atención a esto probablemente nos vamos a enredar pero atención a esto Herodes no es judío Herodes es un títere de Roma en el lugar de Jesús donde vive Jesús Herodes lo maneja Roma así Herodes quiere congraciarse con los romanos ¿qué construyeron eso? ciudades hermosas palacios espectaculares ¿a costa de quién? de los pobres de los esclavos de los judíos atención a eso porque en la época de Jesús no estaba Abel pero si está Cesarea está el mismo Jerusalén que son ciudades con grandes construcciones pero todas esas construcciones se han hecho a partir de la miseria de los otros y se utilizó un lenguaje común ¿cuál era el lenguaje común? la cuenta va a ver que cuando estaba bien alta la torre ¿qué pasó? se cayó se derrumbó ¿seguirá? ¡eh! muchos confundieron ese poder y pensaban que el poder era ese ¿saben qué hizo? atención no es un piedra ¿saben qué hizo? todos hablaban un solo lenguaje que era del látigo ¿qué sucede cuando los constructores empiezan a hablar muchos lenguajes? no pueden estudiar y ¿cuál es la consecuencia? ¡ojo! con látigo los batrían todos juntos cuando todos empiezan a hablar lenguajes diversos ¿qué pasa? se dispersan se dispersan atención ¿cuál es lo contrario? ¿o qué es lo contrario? ¡ah! atención la torre de Babel se hizo atención aquí pisotear a los otros atención no tienen esto pecado original ¿cómo se construía la torre de Babel? ¿cómo se construyeron las pirámides desde Egipto? y sacaron entonces vienen Jesús entrega la vida ¿qué es Pentecostés? a ver cada uno piensa no me lo diga a partir de lo que acaba de decir construido Babel se hacía con la sangre de otros se hacía pisoteando con nosotros y con una sola lengua la del ángel había una lengua y el fracaso de Babel se vio reflejado cuando al hablar todos lenguajes diferentes se dispersan ¿qué es Pentecostés? piénselo 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 ¿esto es Shekinah? es pero mírenlo un don dígame un don de Pentecostés un don que puede apuntarnos el de lengua ¿entendría el don o no? el de lengua ojo dicen que había gente de todas partes y todos entendían ojo vuelvan volvamos a Egipto todos son de diferentes partes y cuando yo ¡pah! todo el mundo ¿entienden? resulta que es Pentecostés todos son de diferentes partes y alguien dice Jesús venció a la muerte Jesús resucitaba de todos hablando de lengua diferentes ¿qué pasó? entendieron 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 una sola lengua unidad de espíritu se unieron familia ¿saben qué significa el don de lenguas? el don de lenguas significa un lenguaje que todos entiendan y que entendieron todos ¿saben cómo se llama este don de lenguas? amor nosotros nos hemos hemos prostituido la palabra porque hay un obvio nunca cambia ese comero el venteador todo el mundo piensa que el amor son las maripositas que experimentan el estómago hombre esto es un signo del enamoramiento pero el amor es un lenguaje que nos hace entender a todos pero es un lenguaje que implica entrega familia esposos hombres jóvenes niños a los niños les digo niños el amor por su mamá y el amor por sus esposas futuras bueno esposa para cada uno por sus esposas futuras ¿cuál es? cuando uno aprende a dar la vida a dar la vida a lo otro ese es el amor y cuando uno ama ¿qué construye? unidad ejemplo ejemplo aquí está mi hijo de 10 años con un problema de salud y mi esposa que al tener dos hijos se ve gordita y aquí está mi amante que está espectacular que cuerpote que mujer yo soy minero yo soy minero atención aquí están mis dos hijos mi esposa gordita y aquí está mi amante tremenda mujer que espectacular y yo vengo una semana de descanso entonces ¿qué digo? me paro aquí en el centro si me voy para allá me voy para allá al hospital a la escuela a la niña tengo que escuchar los problemas y yo voy para acá la va a pasar muy rico muy rico me dice no odio es más ¿saben qué experimenta uno? que está enamorado tan linda claro ella lleva una semana peinándose no tiene hijos haciendo el gole con los mundos fuertes ella se hace el gole que se cuida tan tan entonces están oye usted es espectacular yo estoy aquí y yo le dije ¿qué hago? yo la empecé a amarla se siente claro hombre si no me entiendan ni que fueran de palo pero va a pasar ¿cuál es el amor? la capacidad de abrir y beso mis niños mis niños donde uno aprende a respetar a la mujer que uno va a dar en un modo respetando a las mujeres que tienen al lado empezando por la mamá por la abuela que hay veces es canzona aburridora hay mamás que como te que te que uno uno tiene que aprender a las mujeres y que porque si si no las respetan no se pone bravo no porque usted tiene una escuela para amar mujeres y en su casa oye la escuela para amar a la mujer está en su casa abuelas mamás que me escuchan la manera de enseñarle a sus hijas es a respetar a sus hijas muchos de ustedes han tratado de prostitutas a sus hijas a sus nietas muchos de ustedes han pensado mil cosas se está con su pololo haciendo mil cosas hemos irrespetado a la mujer y claro después eso se ve reflejado en la manera como nosotros no son escandalosas a la mujer atención las estadísticas chilenas ojo entonces escandalosos en un país que dice que está en vía de desarrollo las estadísticas de maltrato a la mujer en Chile son escandalosas y saben quien maltrata más a la mujer las mismas mujeres entre las mujeres se dan durísimo se maltratan yo trabajo en un colegio mixto con hombres y mujeres y las niñas entre ellas se dan durísimo se dan durísimo y uno va a ver y la mamá lo mismo con ellas y es una repetición de esa familia para yo tomar decisiones de amor tengo que aprender a crecer en el lenguaje del amor y hoy la renovación anda preocupada por el don de la lengua familia el don de la lengua más importante es el amor la renovación tiene que poner el acento en aquella voz que nos permita unirnos a todos para que unirnos no nos llevemos los unos a los otros por delante pentecostés pentecostés es el lugar en donde todo el pueblo entendió un solo lenguaje este es el lenguaje que hay que aprender este es el lenguaje que hay que aprender esto es muy difícil familia cuando usted habla mil lenguas san paulo dice si nadie le entiende que se ha callado porque el don del espíritu es porque entendamos y entender no significa mirar mirar para allá entender significa mirar para abajo que normalmente sean los pequeños y hay un poco de gente en la iglesia pisando las flores pisando a los pequeños que es el pecado de la pedofilia nosotros los puros debemos respetar inmensamente que los niños porque porque son los más pequeños por eso no porque vamos a hacer parte de edición y nos van a dañar la carrera porque son los más pequeños y familia está comprobado que la relación a los niños se está haciendo de manera recuperativa hay un poco de gente que le encanta tener sexo con niñas y eso no es ya ahora hace dos años los viejos hay unas tiras cómicas japonesas que se llaman manga y la característica de las tiras cómicas es que las mujeres tienen cara de niñas visten como colegiales y son voluptuosas en los años 60 se escribió una novela que se llama Lolita Lolita ¿cómo estamos debiendo? ¿estamos viendo este punto? ¿sí? Lolita es una historia de pedofilia de un hombre que le encanta enamorarse de la más pequeña familia ahora mi profesor de teología decía bendito escándalo bendito escándalo todo escándalo es una bendición ¿por qué? porque cuando hay un escándalo estamos evitando que eso le siga pasando a otros y hoy con esos escándalos que hemos vivido los sacerdotes me ojo no me alegan por ellos ojo no es que yo me esté alegando por mis hermanos yo también puedo estar en la misma realidad lo que estoy diciendo es que el escándalo lo que nos permite es corregir pero no solamente los curas nosotros los adultos abuelos miren los niveles de violación entre los abuelos de los abuelos para que los niños salgan salgan entonces hoy la renovación donde tenemos un alto número de ancianos tiene que ser un lugar para enseñarle a los abuelos a tocar bien la renovación la renovación tiene que ser un lugar para que inventamos el lenguaje de la entrega del bautismo para que rompamos con la torre que estamos construyendo familia la gran mayoría de nuestros problemas están vinculados a las construcciones de nuestras torres de bautismo yo quiero ser grande tensión no es que rompí no es que rompí esto no se rompí esto esto es pecado original llevarse al otro por delante el pentecostés es lo que pretende es que construyamos iglesia el bautismo nos introduce a donde a la iglesia por eso cuando un niño está bautizado nos alegramos de que el niño quede incorporado a la iglesia ¿para qué? porque ahora se salva del infierno en cierta manera eso atención la gente me pregunta padre si el niño no lo bautizo ¿dónde va? todo el mundo está bautizando niños porque tiene miedo que haya policía mire ¿por qué el bautismo saca a un niño de la iglesia? piénselo piénselo no me conteste piénselo ¿por qué el bautismo saca a un niño de la iglesia? porque si yo como adulto aprendo a hacer esto que está haciendo el papá lo saco de la iglesia porque yo estoy seguro que hay niños que cuando nacen solos están entrando ese es el problema de la crisis familiar el problema de la crisis familiar es que muchos de nuestros pequeños no van a tener quien los abrace estoy pensando en el niño creo que de Concepción o de Villa del Mar que a los 14 años ya había hecho como 5 robos y le había disparado a todo el mundo y entonces todo el mundo dice venganos carabineros leyes fuertes pero nadie piensa que la familia del niño era un no digo la palabra que era grande que era perdón que era un lugar de pobreza necesitamos un lenguaje de la misma para poder para poder abrazar a Alberto y para que Alberto entienda que hay que abrazarlo que hay que tocarlo y hay que tocarlo bien ese lenguaje se perfecciona miren cuando uno aprende idiomas lo primero que le dicen a uno es practique porque si usted no practica no le sale pues resulta que al idioma del amor hay que practicarlo y a los pequeños hay que practicarlo hay que practicarlo porque ustedes los chilenos son muy tímidos son muy tímidos se quedan bueno son muy son muy necesito que ustedes salgan aprendan es que en mi casa me enseñaron que la gente puede aprenderlo puede aprenderlo porque sus hijos jóvenes niños sus hijos van a necesitar que ustedes los abrazen ustedes los quieren pero ¿dónde aprende uno? ya ya en ese lenguaje atención 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 a esto ¿saben cuál es un gran susto? ¿se acuerdan? esto va por la susto estamos en la mesa ¿y qué hago? ¿no? ¿no? ¿cuál es el problema? ¿es un pecado? no, no es pecado ¿pero qué sucede con eso? yo conozco ahora que estoy viendo los jóvenes siete jóvenes en la mesa de un restaurante los siete al tiempo están juntos los siete al tiempo están mirando la pantalla ¿saben? yo soy hijo de la época de la máquina a mí mismo mi papá me enseñó yo yo le agradezco a mi papá que me haya enseñado a escribir la máquina pero yo le decía papá yo no voy a ser secretaria y él no aprende mi papá me enseñó a nadar a correr a montar bicicleta y escribir la máquina aprendí a escribir en máquina esas duras cuando apareció el computador yo dije milagro milagro ¿saben por qué? porque cuando yo estaba haciendo trabajo en la universidad me equivocaba en la última letra y me tocaba repetir todo el destino o mi profesor me corregía y me tocaba repetir todo el texto ¿saben qué pasa ahora? cuando descubrí el Word Perfect 5.1 viejísimo cuando uno dice que procesador de palabras me tocó ya uno dice la edad pero bueno me tocó ese milagro yo escribía y el texto quedaba bien si lo iba a corregir lo podía corregir ahí no me tocaba repetirlo todo cuando tuve mi primera conversación día cha me costó entender que al otro lado del mundo había alguien que estaba hablando conmigo porque eso para mí era realidad virtual ¿saben cómo que pasa con Alberto y con nuestros niños? ellos ya nacieron la realidad virtual eso no es un pecado eso va a ser su ventaja ustedes no se han dado cuenta como los niños manejan un celular no es que sean más inteligentes que nosotros es que están naciendo en el lugar de la de la de la tecnología atención ¡vamos! ¡síguenos! ¡vamos! ¡vamos! atención ¡familia! ¿qué sucede? que cuando yo todo el tiempo me comunico virtualmente ¿qué me queda faltando? caricia caricia que me toque familia mis niños jóvenes hoy la renovación en Pentecostés tiene que enseñarnos a abrazar y abrazar la renovación tiene que enseñarnos a tocar y a tocar porque si cuando usted lo hizo cuando bailamos cuando cantamos cuando hacemos todas las cosas hombre son gestos de cuerpos y los tenemos que aprender porque cuando uno aprende a tocar aprende ese lenguaje ¿cuáles son las características de todos los milagros de Jesús? casi todos Jesús toca casi todos los milagros de Jesús son tocando ¿cuál es la grandeza de la experiencia de la fe en Cristo? que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y el que habita entre nosotros ¿qué hace? nos toca para sanarnos ¿qué hace un cristiano cuando vive al encarnado? aprende a tocar y cuando aprende a tocar conoce ese lenguaje conocen del don de lenguas familia hoy la renovación tiene un papel fundamental frente a los jóvenes perdónenme perdónenme que me complique tanto pero la renovación tiene que enseñarles a los jóvenes a tocar pero para enseñarles ustedes tienen que aprender a tocar los puros tienen que aprender a tocar los profesores ahora la tienen difícil los problemas no los pueden tocar tienen que estar lejos los niños hoy necesitamos estar cerca sin generar sospecha pero para no generar sospecha ¿qué hay que hacer? crecer crecer curarse ¿sabes que tenemos dificultades? sanarnos a nosotros mismos miren yo conocí a Pelófilos atención yo con este número estoy a explicar que no sufre todos nosotros apenas se nos mueven a Pelófilos todo el mundo piensa en muslos y yo conozco a alguien que sufre porque están enfermos sufren entonces ellos también necesitan que alguien les ensegue que alguien los acompañe esa es la tarea ¿saben? la renovación puede conclusión en una experiencia en una experiencia de Pentecostés tenemos que estar preguntándonos por la construcción de que tenemos porque si su construcción es una pirámide o una torre va a necesitar sacar en algún momento su látigo familia piénselo va a necesitar sacar en algún momento su látigo piénselo con los niños el colegio esta sociedad chilena está sacando un látigo todo el tiempo hoy necesitamos un al menos ya cabe una batería sonido 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 liberado lo tenemos familia tenemos un déficit de piel y la piel también se saca ¿qué es lo que sucede con Iron Man? ¿saben a Iron Man? su peor entonces Iron Man se pone su armadura entonces Iron Man quiere darle abrazo con su armadura ¿qué pasa? no puede tocar a nadie porque tiene una armadura y si alguien Iron Man quiere dar un beso y esta es la armadura ¿a qué le da el beso? a la armadura a la madera Iron Man quiere que lo abracen ¿abrazan qué? a la armadura ¿qué es lo que le necesita quitarle a uno? la armadura ¿para qué se pone una armadura? para que no le duela ¿las niñas? no me vuelven la gran me cante a la ranchera no me la duela oiga es el culo ese pololo que ella sentía que era la luz de su vida tremendo tipo bueno ya lo veía bonito pero la feo que tipo dame me vuelve tiene el beso tipo paella y le hizo una de mi huevo esa niña que dice después de eso no me vuelve entonces se pone una armadura y cuando ella quiere volver a tocar no va a tocar y cuando alguien la quiere tocar nadie la toca ojo abuelos yo estoy diciendo esto para los niños para los hombres pero yo como su abuelo y papás que llevan muchos años con las manos respuestas familia yo conozco parejas que hacen que no han hecho el amor porque tienen armadura entonces ¿qué hacemos? cuando tiene una armadura y va a tocar al otro se llama choque de titán se están chocando las armaduras y no se están armando fíjense porque yo le hablo a los niños pero también le estoy hablando a los abuelos a las parejas se me acompañan Pentecostés es un momento en donde yo aprendo a tocar y para aprender a tocar le hay que quitar las armaduras la intimidad de muchas parejas no está funcionando es porque tenemos miedo porque nos hemos puesto un poco de armaduras y entonces hablar del lenguaje de la entrega se nos hace más difícil yo no puedo entrar en detalles porque están los niños acá pero yo les digo a las parejas que si nosotros conociéramos más de Pentecostés más de la espiritualidad cristiana necesitaríamos menos camasotras necesitaríamos menos enseñanzas sexuales porque quien entiende la espiritualidad aprende el corazón y cuando no aprende a tocar se vuelve frutífero provoca vida en ese sentido estaba hablando Francisco cuando le decía a las hermanas no sean solteronas en ese sentido estaba hablando cuando uno sabe tocar embaraza al otro y hay gente que es lo contrario de dejar embarazados hay gente que es estéril hay cristianos estériles hay curas estériles monos estériles y gente que tocan al otro y no producen nada no producen nada necesitamos hombres y mujeres fértiles y alguien y alguien padre tengo como Isabel padre tengo 90 años pues usted tiene que aprender a quedar embarazada 90 años y usted tiene que aprender a embarazar a sus nietos y a su gente a los 90 años tocando haciendo vidas pero para eso no quiere preguntarse cómo manejan lo mejor ¿seguen? por ahí por ahí por ahí mi vida mi vida estaba donde ustedes le suplico al señor en esta mañana ya tarde que nos permita indagar por la vida que nos permita por qué el bautismo el bautismo queda rota el bautismo queda rota el pecado originario cuando usted vive el bautismo empieza a hablar un lenguaje nuevo Chile necesita hablar con la gente familia el nivel de depresión el nivel de depresión en Chile es muy alto tenemos a la gente trabajando y trabajando para pagar una casa para darle para conseguir ¿qué es lo que dicen ahora? los chilenos son el país los ciudadanos que más viajan de América Latina pero ¿saben cuál es el problema de viajar tarde? que están endeudados familia la renovación carismática tiene que ponerle cuidado a sus finanzas jóvenes hola 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 muchachos cuídense de deudarse tanto porque el endeudamiento provoca tensión y cuando la gente viene enteudada viene tensionada y cuando no paga una deuda se deprime y cuando uno se deprime le cuesta tocar le cuesta entregar ese pendejo tiene que ser un lugar para que yo si estoy preparando el lenguaje del amor también tengo que preparar mis finanzas chiquillos chiquillas si viene mal Anthony si viene mal Anthony usted está en Concepción tiene que pagar una puesta carísima tiene que viajar a la vega dos días antes de la presentación de Madonna dos días antes de la presentación de Madonna llega la vega y mire cómo saben cómo están acampando los fans traen a los mismos diez pelagatos miren cómo están y faltando un día para el concierto que les tocó hacer a los organizadores por una boleta daban otra más ¿por qué? porque el mundo estaba lleno entonces cañaron a los chilenos nos hicieron pensar que todo el mundo iba a la Madonna y era mentira y el concierto se hizo con la mitad de la gente regalando boletas no lo dieron el el Movistar de Mardes no lo llenaron ¿qué es lo que quiere decir? ¿a dónde voy? muchos jóvenes viéndoles cogieron su sabor desde Punta Arena viajaron vinieron a acampar entraron confusión endeudados endeudados y todos se arreglaban comprando una UHS con las canciones llamadoras familia jóvenes estamos en una sociedad que quiere endeudarnos ¿han hizo la propaganda del PSI? ¿se han comprado cosas? miren compramos eso y ahí dicen la cuota la misma la cuota ¿qué hacen? empiezan a robar las cosas y aparece la figura del PSI y dicen tranquilos tranquilos si usted manda un examen por internet nosotros le condonamos nosotros le aplazamos que eso en el fondo tiene otro nombre le repartamos lo mismo que hizo la Polar con un poco de gente la diferencia fue que la Polar no le dijo a nadie ojo cuadra de negocio la Polar no le dijo nada a nadie ¿qué hizo? le repartó las deudas a la gente en silencio lo dice o sea no está cometiendo un delito lo dice no nosotros le repartamos la deuda ¿qué significa que le repartamos la deuda? que le van a cobrar más intereses que se va a demorar más y que usted le va a hacer el negocio ese es el negocio tener gente endeudada o sea entre más endeudados tenga el sistema esto va a mejorar para ellos en Colombia cuando estábamos en la crisis más grande económica ¿saben qué pasó con los bancos? fueron los únicos que ganaron millones de millones de millones y cuando yo llego a Chile me encuentro con que los que ganan millones de millones son las disambles los fondos de pensión y los bancos por eso es que ustedes jóvenes les están dando tarjetas en cuarto medio porque endeudarlo desde el comienzo es un negociote familia la renovación ¿qué tiene que hacer? no es deudarse hombre vivir más austero ojo no pobres austeros aprender a divertirse con lo que hay eso es lo que se me pongo a los jóvenes yo quisiera jóvenes carreteando con menos plata por ejemplo si mis muchachos aprendieran a carretear solo con moca cola o celebriera solo gaseosa no más les saldría la fiesta les saldría baratísima pero claro cuando usted dice que que no van primero resbo luego aparece hay una energética que es potente potente que llama monster luego con una botella de vodka porque los chilenos los chilenos primero luego vino la cultura hombre ¿saben cuando empezó cuando empezó la ley contra el trago cero tolerancia cero tolerancia cero ¿saben quienes fuimos que se quejaron?